Aranzazu es una chingada Eso si yo lo he sabido Por gentilicio nos dicen El pueblo de los tullidos Aunque andamos como un putas No hay nadie que nos ataje Venga para que conozca Pase bueno y se relaje Hay muchos sitios bonitos Para que la pase bien Alegrías o bonillas O se va para el Edén Vaya que le den Vaya que le den Si usted no conoce Vaya que le den Vaya que le den Vaya que le den Si usted no conoce Vaya que le den ¿Y dónde es que no conoce? ¿Cómo que no conoce? Entonces vaya que le den Pero ¿dónde, papi? ¿Cómo que dónde? Pues por allá de San Paleste Pa' arriba, mi amor Más regaos que mierda y pato Andamos por todo el mundo De San Paleste pa' arriba Y pa'l sur porcelondo Amables como un berraco Y muy echados pa' delante Aquí se atiende al que llegue Y que venga de cualquier parte Hay muchos sitios bonitos Para que la pase bien Alegrías o bonillas O se va para el Edén Vaya que le den Vaya que le den Si usted no conoce Vaya que le den Vaya que le den Vaya que le den Aranzazo con tantos hijos Ya no podemos contarlos Donde vengan los de afuera Pues no cabemos, mi hermano Las mujeres más bonitas Que hay en el mundo entero Pues nacen en este pueblo Aunque le suene a chicanero Hay muchos sitios bonitos Para que la pase bien Alegrías o bonillas O se va para el Edén Vaya que le den Vaya que le den Si usted no conoce Vaya que le den Vaya que le den Vaya que le den Si usted no conoce Vaya que le den Vaya que le den Vaya que le den Vaya que le den Gracias.